Voy a hacer hoy lentejas estofadas con curry, limón y calabiñeros. Lo que voy a hacer es sacarles solamente de momento la cabeza para empezar la receta. Tengo por aquí un caldo de pollo preparado para las lentejas. Y las lentejas las he remojado tres horas nada más. No me gusta remojarlas mucho porque si no luego pierden demasiado la piel. Y las vamos a estofar así, muy lentitas. Lo primero que voy a hacer es marcar la cabeza del carabinero en la sartén. Y se lo voy a poner dentro de la lenteja para que vaya soltando todo el junto. Voy a utilizar dos veces un vino del Jura. Es muy parecido a un vino de Jerez, pero como no tengo vino de Jerez en casa, no tengo ningún vino rollo amontillado, voy a utilizar este vino del Jura. A fuego fuerte, vuelta y vuelta nada más. No quiero que se cocinen mucho, solamente quiero que saquen un poquito del sabor atostado y afrito de la propia cabeza. Donde están muy ligeramente marcadas, voy a poner una gotita del vino. Y directamente las voy a poner sobre las lentejas. Para seguir, le voy a poner el caldo de pollo, que lo cubra bien, así. Le voy a poner un par de zanahorias muy picaditas. Un par de trozos de jengibre, dos o tres. La peladura del limón, un par valen. Voy a freír un par de ajitos o tres, más o menos, ligeramente machacados en este aceite. Y luego le pondré directamente el ajo dentro de la lenteja. Y le voy a poner unos tomatitos cherry cortados a la mitad, para que vaya estufando. Y suelten un poquito de acidez. ¿Por qué utilizo tomate cherry y no tomate maduro? Porque quiero la acidez del tomate cherry, que es un poquito más alta que la del tomate maduro. Aunque estén un poquito fritos, me va. Lo voy a tapar. Una vez que rompe el hervor, le vamos a echar un poquito de sal. Y lo voy a dejar que cueza tapadito, muy lentito al mínimo, durante unos 45 minutos o una hora. Ya tengo las lentejas donde las quería. Y lo grita muy, 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 muy lento para que no se rompan. Lo que voy a hacer ahora es sacar las cabecitas de la taza. Los carabineros. Y escurrirles todo el cubito que tienen. Pero cuando me estoy quemando, las voy a sacar primero al bol. Y ahora desde el bol las escurro. Le voy a quitar de aquí también el jengibre. Y se me olvidó decirlo antes, que se lo puse después, le puse unos daditos pequeñitos de patata. Que ya se han quedado cocinados. Bueno, ya tengo las cabecitas del carabinero que no queman. Mira, mira, mira. Maravilla, me ha quemado poco. Suelten bien todo el jugo. Que ya la van a soltar aparte en el estofado. Pero ahí está soltanto todo. Ahora viene uno de los secretos. Ahora vamos a rehobar en muy poquito aceite las especias del curry. Y una pizquita de comino. Vamos a ser generosos con el curry. Es suficiente de entregas. Una gotita de comino. Pizquita cantidad. Así. Vamos a dejar que se atueste en un poquito. Con muy poquito aceite. Y cuando empiecen a quedarse como si fuesen unas vidas. Y ya huela a esa textura tostada. Ahí, perfecto. Y hay que desglasar con un poquito de vino de la vida. Que fue el mismo que te hice antes. Y una gotita de limón. Que le suba la acidez del limón. Sube la acidez y los aromas, sobre todo de las especias, muchísimas. Ahora voy a echarlo aquí. Lo voy a echar directamente sobre el limón y lentejas. Lo mezcló bien. Me falta un poquito de sal. Pero antes vamos a ponerle. El sofrito de tomate. Me sabrá de la lasaña del otro día. Le he puesto un poquito de chile. Me gusta que sepan bien a especias y a tomate. Me recuerda un poco a la realidad es una receta inspirada en el dalmasala de los indios. Solo que a mi manera y un poco más mediterránea. Bueno, ya tengo el tomate incorporado. Buenísimo. Voy a ponerle unas hojitas de hierbabuena ligeramente picadas. Luego le voy a meter ya fuera del fuego la mantequilla y lo voy a ligar. Y en el último momento, es mantequilla normal de vaca. Y en el último momento le voy a meter los carabineros, pero ya fuera del fuego, que se queden un poquito hechos. Una cantidad así, está perfecto. Maravilla. Y ahora le vamos a poner los daditos de mantequilla. Como ocho daditos de mantequilla están bien. Le voy a quitar el fuego. Lo voy a tapar para que no se le vaya el calor. Nos estamos abriendo para que la cocción, como va a ser solamente con el calor residual que tienen las lentejas, lo vamos a abrir en mariposa para que penetre el calor de forma más homogénea. Abrimos todos y les quitamos el intestino. Mira, 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 mira esa mantequillita como se integra. Mira que maravilla, que brillo, que color, uff, mira, 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 fíjate que salsa, que estofadito. Ahora ya solamente me queda poner los carabineros. Lo voy a dejar reposar alrededor de media hora, una cosita así, antes de comerlo. Esto ya pasa media hora. Me encanta la textura que se le queda a la lenteja después de la mantequilla reposada. Espectacular. Curry, limón, mantequilla, y la buena, top.